¡Aplausos! Muchas gracias por hacer el sueño de la realidad de este chamacrito que empezó desde los 13, 14, persiguiendo un sueño. Muchas gracias. Gracias México por tratarme con un hermano más. Primero de lunes 5. Ok. Muchas gracias. Me despido, pero con música queda en su corazón. Ok. Muchas gracias. Se despide la rey en el mundo, el mejor de todos los tiempos. La calle mejor de la soberanía. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Fuego! Muchas gracias. Es mi historia. ¡Siempre! Muchas gracias México. Primero de cinco Se despide El máximo líder Campeón y fue ¡Los go! ¡Los go!